¿Tú estás seguro de que a la gente le va a entrar igual el consultorio ahora? ¿No crees que la hora tiene algo que ver en los hábitos de consumo? Bueno, en la sociedad actual no. Antes sí, claro. Antes cuando escuchaba yo programas de estos de radio que la gente le amaba para contar sus problemas, ¿sabes a qué me refiero? Sí, sí, sí. Son de madrugada generalmente. Son de madrugada, los asociabas mucho a la madrugada y ahora igual hay gente que se pone el podcast de estos programas en pleno día, ¿no? A las 12 de la mañana. Sí, pero bueno, igual que el consultorio está disponible en la aplicación de Gol Mundial y también en YouTube. Entonces igual habrá gente que lo ha consumido de forma recurrente a las 2 del mediodía. O en repeticiones del programa. O en repeticiones del programa. Pero parece como que tiene más sentido si es pasadas las 12 de la noche, ¿no? Que igual el programa hoy se repite a esa hora también. Que imagino que tiene que ser así. Sí, puede ser. Bueno, intentamos abstraernos, ¿no? De esta... ¿Llamaste alguna vez a estos programas o no? O solo lo escuchabas? No, solo escuchaba. Solo en plan voy ayer, ¿no? O sea, a ver los problemas de los demás. El mío no lo cuento. No, porque yo era muy fan de la radio deportiva, acababa... Claro, es que encadenabas una cosa con otra. Acababa a la una y media y a la una y media empezaba el programa de llamadas, ¿no? Y bueno, tenía como su... su aquel. Pero nunca llamaste. No, nunca llamé. Bueno, no está tan fuera de lugar, ¿no?, el preguntarlo. O sea, si hubieras llamado no hubiera pasado nada. Nunca se me ocurrió llamar, la verdad. No. O sea, que si tú hubieras visto el consultorio jamás hubieras enviado un audio. Es diferente. Es diferente. Aquí sí que hubieras enviado un audio. Sí. ¿Sí? Habría que ver quiénes eran los... Quiénes están en el sitio de Axel, ¿no? Sí, sí. O sea, a mí desde luego no me lo hubieras enviado. Queda solo un consultorio, sin contar con este, claro. Si contamos este, serán dos. Pero todavía estamos a tiempo de que entre algún audio estrella para mañana. ¿Por qué no? Hasta el final, por favor, que la gente, si os apetece, por supuesto, enviadnos vuestras notas de audio al teléfono que aparece sobreimpresionado. Vamos con la primera. Que luego esto lo echaremos de menos, esto del consultorio. Buenas, Axel, José. Un saludo desde Sevilla. Me llamo Javier. Nada, primeramente, daros la enhorabuena por el trabajo que hacéis. Que, como dice la canción, me parecéis la pareja del año. Y, nada, preguntaros quién os ha parecido el mejor portero de este Mundial. Y por qué, bueno. Un saludo. Me ha parecido entender que ha dicho cuál ha sido el mejor portero de este Mundial que, por ejemplo, hoy creo que se la hemos visto varias veces durante esta Copa. Es muy astuto ahí. Sí, a mí me gusta mucho el Ivákovich. Lo siento por no compartir la opinión acerca de Bono. Lo que sí que creo es que Bono es el mejor portero africano del momento. Del momento. Sí. Por encima de Eduard Mendy. Sí. Sí que lo creo. Bien, bien. No, por otorgarle también un galardón a Bono. Que está haciendo, no sé, creo que ha hecho un Mundial sensacional. Muy, muy bueno. Sin ninguna duda. Sí. Me ha sorprendido que me dijeras el Ivákovich, ¿eh? También lo dices en términos de revelación, ¿no? No. En términos absolutos. Yo ayer hice mi once del Mundial y puse el Ivákovich de portero. Bueno, yo creo que el debut también ha sostenido a Argentina en momentos muy trascendentales. Aquella que le saca a Kual al final... Y la tanda contra Países Bajos. Exacto. Y ya, porque Argentina es... No, no, o sea, lo he mirado. Argentina es el equipo que menos ha concebido de toda la Copa del Mundo. Vale, por lo tanto, al haber menos exigencia para el portero, porque no permite a su equipo que le chuten tanto, entonces has mesurado en... O sea, creo que el Ivákovich, entre que para tres penaltis en la tanda contra Japón y que contra Brasil hace un partido memorable ya antes de los penaltis, y después para un penalti. Venga, es que te lo compro. Que sí. De hecho, este ejercicio supongo que mañana lo tendremos que hacer, ¿no? Buscando el equipo ideal del Mundial. Yo tengo que revisar algunas cosas del equipo que hice ayer porque tuve muchas dudas en varias posiciones y estoy esperando la final. Por ejemplo, no me salía el compañero de Guardiol en la pareja de centrales y seguí poniendo a Sutar... Bueno, te has pasado un poco, ¿eh? Aún ahora, ¿eh? Hace dos años que no juega Harry Sutar. Sí, sí, sí. Bueno, dos años, ya me entiendes. Dos semanas. Yo creo que la posición va para el mejor central de mañana. Como mañana juegue Conate, no tengas ninguna duda de que Conate va a estar ahí. No, incluso si es su panmecano. O sea, si es su panmecano... A ver si no va a ser Nicota, Méndi. Con el jijijaja, ¿eh? Bueno, es que también es una de las opciones que manejo. A ver si no va a ser Otamendi. Claro, claro. Bueno, esperamos a mañana, ¿no? Es que Otamendi puede ser, puede ser Barán, puede ser Conate, puede ser Upamecano... De los otros de Argentina, tendría que ser mañana una cosa loquísima. Sí, sí, sí. Para meterlos. Sí, para mí no. Pero Otamendi llega con más puntos que los otros. Para mí también, está siendo lo más sólido. Venga, va, ¿otra? Sí. Hola, ¿qué tal? Un saludo desde Mallorca. Me encanta el programa, la verdad. Os quería preguntar cuál es el delantero que más os ha sorprendido de todo el Mundial. Un abrazo de Abdon Prats. Que te lo he dicho yo, que es Abdon Prats. Le has conocido la voz, ¿eh? Es que hombre, claro, hombre, tú me dirás, si baja Dios a verte y te envía un audio, ¿no lo reconoces o qué? Te voy a decir una cosa, no para... Uf. No para... Sé que estás muy... Unos calores. Sé que ahora mismo estás muy contento, pero... Lo hemos cumplido, ¿eh? Sí. O sea, le agradezco a Abdon que haya mandado el... Si le vas a pegar un palo a Abdon, cállate ahora mismo. No le voy a pegar ningún palo a Abdon. Mira que llevamos todos mes juntos, no ha habido ninguna controversia entre nosotros, y me parecería muy duro que fuera por esto. ¿Qué pasa con Abdon? Iba a decir que su pregunta es la misma de Martín Subiméndiz. Sí, eso sí que es verdad. O sea, que... Es que está muy ocupado. Digamos, ha usado el mismo recurso que Martín Subiméndiz. También creo que Martín, cuando lo envió, estaban como ahí medio de vacaciones y tal, y ahora ya estábamos final de la pretemporada, Aguirre aprieta mucho, no ha tenido mucho rato para preparárselo a Abdon. Le voy a justificar en lo que sea. O sea... Le voy a disculpar cualquier cosa, ¿eh? Oye, estaba pensando que... En contestarle, porque a veces nos pasa, que nos emocionamos con el remitente y no le contestamos, ¿te acuerdas que pasó con Marc, con el cantante de Sioní? Sí, sí, sí. En una delantera, Murici y Abdon, estaba pensando. Que sería un poco como Nueva Zelanda en el Mundial 2010, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que me han dicho algo, me he perdido dos segundos y he escuchado Nueva Zelanda 2010, y ¿qué dice? Perdona, me lo puedes repetir? Sí, que una delantera, Abdon-Murici, sería para jugar como... El 5-2-3 aquel de Nueva Zelanda, que era 7 defendiendo y los de arriba ya haréis. Sería un poco para jugar con Nueva Zelanda en el Mundial 2010. Idea, o sea, yo soy... Muy bancable en algunos momentos. Yo, ahora mismo, soy el presidente de la Federación Kosovar, algo que puede no pillarme lejos en el futuro, y nacionalizo a Abdon Prats para jugar con Murici al lado. Imagínate. Bueno, habría que... Bueno, tendría que estar d'acuerdo con Abdon, también, ¿eh? Sí, y Alain Girés, el seleccionador, también. Hombre, seguro que está de acuerdo con Alain Girés. De hecho, si yo fuera el presidente de la Federación Kosovar, el trabajo de Alain Girés dependería de que esto le pareciera bien. Nos pregunta por delanteros que nos hayan gustado. Hombre, Chó. Pues sí, pues tienes razón. Seguramente es Chó. Seguramente es Chó. Seguramente es Chó. La verdad es que Chó vive de un partido, ¿eh? Que es el partido contra Gana. Sí, sí, sí. No sabemos nada más de Chó. Te has dado cuenta, ¿eh? Chó es ese partido. Un poco desapercibido en John Book Motors, que es donde juega él habitualmente. No, pero en términos absolutos, Julián Álvarez. Sí. La aparición de González Ramos el día de Suiza. Julián, Julián, Julián. Sí, sin ninguna duda. Sí, sí, sí. Tiene cositas de Abdon, Julián. Julián es Abdon. Tiene cositas de Abdon. ¿Con quién te quedas? Yo con Abdon Prats. O sea, en Mallorca ficha Julián y prefieres que juegue Abdon. Mallorca ficha a Messi, a Modric, y a todos los que tú quieras poner esa misma lista y los pongo a jugar con Abdon. ¿De qué pueblo es Abdon? Los pongo a jugar para Abdon. De Artá. ¿Es de Artá, Abdon? Mira, como el padre de un amigo mío. Es que hay más gente en Artá, no solo Abdon. Sí, sí. Sí, sí, sí. Es familia de Toni Prats. Fuera por otro lado del Betis. Claro, se llama Abdon Prats. Pero bueno, hay más Prats. Claro, claro. Pero ninguno con Abdon Prats bastidos. Muy bien. Es que es el mejor. Es el tío con más carisma de la historia, ¿no? Ese bigote, ese bigote, ese bigote solo lo pueden llevar Javier Muñoz y él. Para el mallorquinismo, entiendo que sí. Lo más. Sí, sí. Yo estoy muy satisfecho de que haya enviado este mensaje de Abdon. Es más ídolo. Vamos a darle las gracias a todo el mundo que lo ha hecho posible, porque creo que ha habido como un cierto movimiento popular para conseguir esto. Ah, sí, sí. Pues gracias a todos. Sí, sí, joder. Seguro que por ahí han estado... Oh, qué contento de puesto. Gente famosa en el podcasting mallorquinista, ¿no? Pues probablemente. Como Sureda y Vortybord. Aún en ella más por el nombre real y lo noto por él. Bien, bien, bien. Y... Es que te iba a preguntar quién es más ídolo, Abdon o aquel portero que teníais cuando subisteis a primera el año que llegó Cúper. O sea, con todo el respeto para Quique Burgos, que fue un excelente portero. La pregunta no procede, no al lugar. Pero yo me acuerdo que en esa época yo... Es que te te cuenta una cosa. Yo estaba... O sea, que en verano, a veces iba a haber partidos de presentación del Mallorca, porque me pillaba allí y Quique Burgos era el ídolo de la gente. Yo recuerdo esto. Y de hecho, fíjate que llega Roa para sustituirle y desde el desconocimiento se veía con cierto recelo a Roa, que acabó siendo el mejor portero del mundo un año después, y que estaba vendido al Manchester United y no se va porque decide irse con la Iglesia Adventista del séptimo día, me parece, o no sé... Bueno, se retira del fútbol. Pero tú piensa que estamos hablando de un Mallorca que cae del profesionalismo después de más de 40 años. Parece que toca a fondo. Después de muchos años de una agonía penosa que desde fuera su masa social lo ha podido evitar. Y Abdon Prats, que ha tenido que irse del Mallorca no sé cuántas veces, vuelve en ese momento para decir, bueno, obviamente él no solo, pero yo y todos estos amigos míos vamos a sacar esto de aquí. Y ahí está. Y ahí está. Y aparte que tiene un don para marcar los goles importantes. O sea, el gol que le mete al Deport, o sea, es el gol que cualquier mallorquinista se cortaría un brazo por haberlo metido. Y él lo celebra como diciendo, bueno, soy Abdon Prats, ¿qué quieres que haga? Grande Abdon Prats. Muy grande. Muy bien. ¿Estás feliz? Sí, mucho. Buena manera de cerrar el Premio Intimo Consultorio, ¿verdad? ¿Y hasta aquí? Sí, eso me han dicho, que no hay más preguntas. Sí, hay muchas más, pero se da una cierta ausencia de tiempo. El tiempo es limitado. Sí. Ya veremos qué hacemos mañana, ¿no?, para liquidar todo esto. Hombre, tiene que ser algo muy gordo mañana, porque si no, nos habríamos guardado lo de Abdon para mañana. Después de Abdon no hay nada, ¿no? Claro. Bueno, siempre va alguna sorpresa. A ver, a ver. Seguro. Y vendremos de una final de un mundial. Sí, sí, sí. Sabremos quién es el campeón, de hecho. Cosa que ahora no sabemos. La segunda, correcto. La segunda final que hacemos juntos, ¿eh? ¿Bien? Sí, sí, sí. En el 14 ya está. Sí, sí, sí. Ah, mira, ya nos echan otra vez. Siempre nos echan.